Música Eres la dicha infinita que abarca mi vida, eso eres tú Eres la luz que encandila a este pobre amor Fuiste mía aquella vez, días felices que no olvidaré Pero tú, pero tú no supiste comprender Por primera vez yo siento un dolor y ese eres tú Eres el dolor que nace en mi corazón al no estar tú Quiera Dios que algún día tú vuelvas a mí otra vez Y entonces para siempre mía serás amor Quiera Dios que algún día tú vuelvas a mí otra vez Y entonces para siempre mía serás amor Música Música Música